Soy Viviana Navarro, psicóloga y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública. En primer lugar, transmitir nuestras condolencias si en este momento estás viviendo una situación de duelo por algún familiar o conocido. Vamos a hablar sobre la resiliencia, es la capacidad que tenemos de afrontar situaciones difíciles y no solo eso, salir mucho más fortalecidos cuando hemos atravesado esta situación. Pero para que esa fortaleza aumente es necesario entrenarnos en la realización de algunas actividades que nos pueden servir de ayuda para estos momentos difíciles. Es importante por un lado conectarnos con el dolor y realizar ciertas pautas o rituales de despedida de nuestro ser querido, como escribir algunas palabras en su recuerdo, rememorar fotografías, poner un pequeño altar de homenaje para esa persona. Pero también es importante tener momentos de desconexión y que podamos realizar otro tipo de actividades, trabajar, leer, hablar con otras personas de otras cuestiones y otros temas diferentes y de esa manera hacer un poco de balance entre las dos situaciones. Os propongo como ejercicio completar las siguientes tres frases. Yo tengo, yo puedo, yo soy. Yo tengo. Busca todos los elementos que te puedan ayudar en este momento, materiales y humanos, personas que están a tu lado, que pueden estar a tu lado apoyándote. En el yo puedo, piensa en todas las capacidades que puedes poner en marcha para superar esta situación y en todas las cosas que puedes hacer, por pequeñas que te parezcan, que te pueden ayudar. Puedes contactar con una persona, puedes dedicar un tiempo a realizar una actividad distractora y agradable, puedes escribir una carta de despedida, cualquier ejemplo que te ayude a completar esta frase de afrontamiento. Y en tercer lugar, la tercera frase, yo soy, completa ahí, con todas las capacidades que has puesto en algún momento difícil en práctica. Yo soy paciente, yo soy tenaz, yo soy cuidadoso con las cosas que digo, etc. Finalmente, mi última recomendación es que busques tus momentos para estar en soledad y conectar con tu dolor, pero no te aísles. Busca ayuda, comenta, habla con los demás y si necesitas ayuda profesional, contacta con alguno de los teléfonos o plataformas que ahora mismo están disponibles para este momento. Un saludo.